No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Familia. Ogos, ¿discutiste? Tiene una relación con otro. Sigues diciendo que no tendré éxito, pero ¿por qué no? No eres un comerciante, eres un funcionario. Si no obtengo el divorcio, ¿cómo me casaré contigo? ¿Qué? ¿No quieres casarte? Alguien llamada Necla te llamó en la mañana. Cuida tus pasos, Ogos. Juega con fuego y te quemarás. Un nuevo episodio de La Familia. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!